Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, 11 y media de la mañana. El terror se apodera de los asistentes en la plaza. Justo media hora antes, el encierro transcurre con total normalidad. Al lado de la puerta, si hubiese un tapón, sabéis que hay unos huecos donde se sacaría a la gente y ahí se haría el primer triaje. María Ángeles, disculpa, médico del Suma 112, preparando el encierro de San Sebastián de los Reyes. Sí, sí, aquí estamos preparándolo como todos los días y todos los años. Buenos días, los nenes no pueden estar aquí arriba. Sí, sí, no se sabe. Vale, tienen que bajar, ¿vale? Preparando el encierro. Aquí estamos a ver cómo sale, sí, un poquito preparándonos. Mucho tiempo corriendo el encierro. Fútbol, fíjate, la verdad que tengo más años que el hilo negro. Justo en estos momentos empieza el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes. El encierro transcurre con normalidad. Pero miren lo que sucede a tan solo 200 metros de la salida. El Suma 112 y Protección Civil atienden al joven en el mismo recorrido. Un minuto y 39 segundos han tardado las reses en llegar a la plaza. Y una vez allí... Segundos después el toro vuelve al ruedo sin causar ningún incidente. Mientras los sanitarios atienden en la calle a los heridos del recorrido. ¿Qué es lo que sucede? En principio es un corredor que nos indica que ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico. Entonces vamos a proceder a trasladarlo a nuestro puesto sanitario avanzado para valoración. ¿Qué te ha pasado? Nada, ha sido la caída, me he raspado aquí un poco y la caída más sangre. Pero vamos bien. Un susto, imagino, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, es lo que tiene.